La UAN al Festival Internacional de Cine en Guanajuato. Se prepara el equipo de la UAN para participar en la 24 edición del GIF Festival Internacional de Cine en Guanajuato. En esta ocasión con el cortometraje El Milagro. Marta Leiva, directora y guionista del proyecto, aseguró que este año el reto es mayor, ya que la UAN ha destacado por obtener los premios del jurado en los años anteriores. Sí, pues nos ha tocado crecer viendo a los ex-rallys y pues eso también nos motivó mucho a querernos meter a esta convocatoria y sí, pues también tenemos pensado o es el objetivo, ¿no?, traer un premio a Nayarit nuevamente. Sí, los jueces son pues cineastas de aquí del gremio mexicano y pues claro, tienen su opinión y hay que estar al nivel del festival. Nuestra historia trata sobre Emilio, una momia que regresa de la vida para probar su platillo en su restaurante favorito y con cada bocado que da va volviendo a la vida y recuperando sus memorias. Por su parte, Alejandro Mojarro, asistente de producción del cortometraje, comentó que el equipo debe juntar 60 mil pesos que serán utilizados para los materiales y equipo de producción para crear el proyecto audiovisual. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como El Milagro Short Film. Y en Kickstart tenemos que juntar 60 mil pesos, sobre todo gastos de maquillaje porque nuestro cortometraje Emilio, el protagonista, es una momia, entonces sí va a ir como que mucho gasto para esa parte. Desde cualquier cantidad de dinero se pueden apoyar y ya dependiendo de una cantidad más grande se reciben deliciosas recompensas. Con sentido común, Mariela Arambo.